Un joven de 23 años fue detenido por agentes policiales cuando supuestamente pretendía vender sobres de droga. La captura se produjo en las calles Calicuchima y la 14 suroeste de Guayaquil. Cuando se dio cuenta de la presencia de los miembros de la Policía Nacional, pretendió correr. Rápidamente le siguieron los pasos hasta darle alcance y descubrir lo que ocultaba. Por lo que se procede a realizarle un registro minucioso, encontrando en su poder aproximadamente nueve paquetitos, en la cual se procede a hacer la prueba de campo y da positivo a cocaína. El aprendido tiene 23 años. Al momento de enfrentar a los agentes, expresó que eran para su consumo personal. Dice el señor ser consumidor, pero ya nueve paquetes ya es como para ser una persona aproximadamente ya expendedor. Se le encontró unas monedas en la chauchera y dentro de la chauchera se le encontró los paquetitos de cocaína. En el sitio donde se produjo su captura, algunos moradores expresan su alegría ante la detención del sospechoso, esperanzados que su encierro aleje los vicios de la zona. Andan invadiendo todos los barrios donde no deben estar, están y la gente no sabe qué hacer. Ellos consideran que los grupos que antes expendían la sustancia en la décima y diez de agosto, ahora se desplazaron a sectores aledaños, donde continúan con el negocio ilegal. La gente no puede hacer nada porque usted sabe que es algo delicado. Parece que sí, porque tranquilo eso no es nada. Informó José Morales.